TELENOVELAS DRAMA, COMEDIA PESOR PELICULA EL CINE TELEFOR NOTICIAS TELENOVELAS Bienvenidos chicos a mi canal hermoso Ya no hay cabellito Extraño ¿Han visto la despedida del cabellito? Aquí esta Ah chicos Dije en la intro Todo lo que conlleva la tele en si O lo que conlleva que tus ojos Vean algo Yo Me gustan las novelas Veo Ah no 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 me gustan chicos Era porque estaba mundano chicos Ya saben chicos Un video de mi mundanidad Y ahora como estoy Asi veia Yo las telenovelas Telenovelas asi veia La telenovela Rubino Hasta que le dieron separado Este si Este todo Este no Este si La telenovela hasta morirme A ver que estará dando Ay me cansé mucho Pero igualmente Tengo que verlo Si Chico en serio lo terminaba la telenovela Que Cosas No me pongo a pensarlo era muy vicioso Habia una epoca en que era tan vicioso Vicioso Termine hasta las Aburrirme Vearla Porque lo veia Y no paraba de verla Si no era ya Tienes que hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana veia la naveda Pero eso fue hace 3 años atrás Cuando era carnal Cuando era Estaba Estaba perdido Un momento chico Ahora que lo recuerdo Creo que fue en este En estos videos Aquí Aquí Y aquí Y aquí Inclusive Tenia Como veia tanta telenovela Tenia esa Esa influencia En mis videos En este video en especial Fue hace un año Hace 2 Años Atras Pensándolo bien Estaba perdido Estaba perdido Chico Quería terminarla Finé en un mes La novela Lo que era Pero Me amaneci Chico Era feo Era el porno Cuchillo Osea Les aconsejo No vean Telenovelas No vean Ya saben que Y hasta ahora Todos son los que me afectaron mas Ah Naruto Osea tampoco Series de anime Que sean muy Porque tambien Habia una época en que Hasta las 1 2 De la mañana Viendo Naruto Viendo Dragon Balls Eso es malo chicos Es malo Te pierde tu mente Uff Chico No lo vean Pasemos a las series Las series Dos hombres y medio Eso no era muy adictivo Para mi Chico Chico